Así es amigos, muy buenas tardes. Pues nos encontramos aquí en la expoferia de Tehuacán y como son, hace unos días y termina mañana domingo. Por ahí si tienen la oportunidad de venir aquí a divertirse un ratito de familia, se les recomienda visitar esta expo de Tehuacán en familia, pues es lo más recomendable para pasarlo bien. Aquí estamos justamente en la entrada. En la entrada aquí se encuentra Kili, el museo itinerante y también, sobre todo allá, yo pienso que la parte donde las personas les gusta más, lo que es el foro artístico, se encuentra de este lado. Por hecho ahorita hay una presentación de artistas, habrán hecho prestaciones de artistas nacionales y locales también. Hay que apoyar al expo de Tehuacán, amigos. Y comenzar a tratar de hacer un pequeño recorrido por dentro y recorrer esas diferentes áreas que cuenta la expo. Comenzamos pues. Pues de inicio, de inicio la expo, pues se ve en la parte de entrada de esta manera. Pues aquí hay muchas empresas locales que pues intentan vender de sus productos. Vamos a ingresar a la zona empresarial. Si ustedes tienen la oportunidad, pues vienen aquí. A visitar cada uno de los locales, de las personas que están ofreciendo sus productos, sobre todo marcas locales. Y pues hay que apoyar lo que es producido en México. Así es, amigos, de este lado vamos a ingresar lo que es la zona artesanal. Y pues aquí de este lado también podemos encontrar las ruinas del Calvario, que son unas ruinas que son dignas de visitarlas. Pues aquí vamos ingresando, estamos ingresando a esta área artesanal. Casi a un lado del área artesanal se encuentra la Granjita Interactiva. Pues aquí a un lado del área artesanal, de verdad que de este lado tenemos un gran paisaje, de este atardecer de Tehuacán. Que bonito, que bonito, de verdad. Yo siempre soy de las personas que tuvieron mucho la naturaleza, pero se ve de esta manera por este ángulo de la Expo. Justamente estamos aquí ingresando al área artesanal, en donde se ofrecen productos artesanales de diferentes marcas. Pues así estamos haciendo el recorrido por este lado. Así es, amigos, entonces, pues hay que apoyar al negocio local, al comercio local y sobre todo lo hecho en México. ¡Saludos! Después de esta área artesanal de aquí, de este lado, ya se encuentra ya la salida de lo que es las ruinas del Calvario. Y aquí en la salida ya se encuentra lo que es el coro artístico, los juegos mecánicos, el museo de un ininerante. Y pues, así es, amigos, si ustedes quieren, tienen lo que pueden venir, pues aquí hay que venir. Pues hay bastante, bastante ruido, hay mucha, muchas. Este es el área gastronómica que viene nada más. Entonces, para hambre y sed, está la Expoferia, el Calvario, la Expo de Huacán. Ya de este lado ya estamos saliendo de lo que es el área artesanal. De esta manera finalizamos este recorrido. Estamos casi en la salida. Ya en la parte de afuera ya se encuentran, pues ya lo que decía hace ratito, lo que es el museo itinerante y el foro artístico en donde se presentan artistas nacionales y locales de aquí, de la ciudad de Teboján y de nuestro querido México. Entonces, este es un lugar digno de venir a pasar ratos, momentos, en familia, que es lo más importante. Saludos, amigos, desde aquí les envío saludos cordiales. Pues, muy buenas tardes, excelente tarde a todos. Gracias.